El síndrome de Werner o progería adulta es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia menor de 1 cada 100.000 habitantes y una edad media de supervivencia de 46-48 años. Está causada por una mutación en el cromosoma 8, en concreto en el gen WRN, y se hereda con pateón autosómico recesivo. Este síndrome se caracteriza por un envejecimiento acelerado, como podemos ver en la figura 2, en la que la paciente, cuando tiene unos 15 años, tiene una apariencia completamente normal y a los 48 aparenta tener entre 30 y 40 años más de edad. Además de este envejecimiento acelerado, presenta otras manifestaciones, como pueden ser diabetes mellitus, osteoporosis, cataratas bilaterales, arteriosclerosis, hipogonadismo, pérdida del cabello y una afectación cutánea bastante llamativa, con úlceras por roce y cambios esclerodermiformes. Entre las complicaciones de esta patología, también se encuentra una mayor predisposición a los procesos neoplásicos, destacando los sarcomas. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con múltiples síndromes, entre los que destacan la progeria o síndrome de Hutchinson-Grifford, el síndrome de Rodman-Thompson, la displasia mandíbulo-acral y la hipodistrofia parcial. Para un diagnóstico adecuado, se requiere la confirmación de la mutación en el gen WRN. En conclusión, este síndrome es una enfermedad rara, pero con consecuencias importantes, que condiciona la calidad de vida y el acortamiento de la misma. Además, tiene una afectación multisistémica que requiere control de tratamiento multidisciplinar, por diferentes especialistas, como pueden ser endocrinología, dermatología, oftalmología genética y, en algunas ocasiones, oncología. Gracias. Gracias.